Y anoche en Melgar, en el departamento del Tolima, familiares y amigos realizaron una marcha para exigir la liberación inmediata de la Sargento Ramírez y sus dos hijos pequeños. Familiares, amigos y compañeros de colegio de los niños de 6 y 8 años marcharon por las principales vías de Melgar para exigir su libertad. Pidiéndole a Dios porque la liberen, que lo liberen ya a ella, a sus hijos. La fotografía de Karina con sus dos hijos estaba plasmada no solo en las camisetas de los habitantes de Melgar, también en las banderas y pancartas. Primera vez que veo que secuestran a una mujer y dos niños en esta situación que se dice que la pasó tal. Todos unieron su voz con un solo propósito, volverlos a ver y abrazarlos. Es un símbolo de apoyo, exigiéndole al gobierno nacional de que ya cese tanta violencia. La marcha finalizó en el barrio Alameda, hogar de la familia Ramírez, con una velatón. Seis de la mañana, dos minutos, pues a esta hora saludamos a Gerardo Ramírez, él es el papá de la sargento secuestrada. Señor Gerardo, lo primero es que desde acá desde Noticias RCN queremos enviarle todo un mensaje de solidaridad. Lo estamos acompañando en este momento tan doloroso y por supuesto nos unimos a su clamor para que muy pronto liberen a su hija y a sus nietos. No podemos imaginar esta angustia. Quiero que aproveche estas cámaras de Noticias RCN para enviarle un mensaje a la ELN, a todos aquellos que en este momento tienen secuestrado a su hija y a sus nietos. El sufrimiento en estos momentos para nosotros, o la situación para nosotros, es muy compleja. Estoy en una situación donde uno no, a todos momentos, el pensamiento en los niños, el pensamiento en la hija. No duerme uno pensando cómo están, qué les falta. Entonces eso les pido de todo corazón que lo mejor que puede pasar en estos momentos para nosotros, para la familia, es la libertad de ellos. Don Gerardo, buenos días. ¿Cuál es el mensaje en concreto que usted quiere que el gobierno escuche, que el gobierno le atienda? Al gobierno nacional le digo que se manifiesten, que intercedan por nosotros, que miren que esta familia, o yo como padre, en estos momentos me siento impotente, me siento con mis manos atadas y mis pies atados, porque no tengo a quién acudir más que a los medios de comunicación, que he tenido un apoyo total, total, de los medios de comunicación y los periodistas en este país. Señor Gerardo, y aquí seguiremos, aquí estamos, para que usted siga haciendo las denuncias, para que siga haciendo el llamado y lo acompañamos en todo esto. Quiero preguntarle también cómo ha sido el acompañamiento del ejército, de las fuerzas militares. Bueno, el acompañamiento de las fuerzas militares, en este momento, después de saberse la situación del secuestro de mi hija, pues ha sido un acompañamiento psicológico, psicológico permanente, todos los días. Igual, pues, ayer cuando hubo, se hizo la manifestación en Melgar, los personal de ejército, psicólogos, estuvieron acompañándonos en la marcha y al lado nuestro. Pues, don Gerardo, de aquí, de Noticias RCN, pedimos, rezamos por la liberación inmediata de su hija y sus dos nietos. Gracias por acompañarnos, una feliz mañana, muy amable señora.